¡Cara! ¿Dónde están los aplausos? ¡Fuerte los aplausos! ¡Adelante, maestros! Hoy faceamos. Hola. Sí. ...esos temas que dicen de la siguiente manera. 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 La luna 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 Música 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 Todo en la vida sufrimiento Y en el amor hay sinceridad Hasta el amigo de un momento Ay, 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 rinque, rinque, salmín Hasta el amigo de un momento Ay, 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 rinque, rinque, salmín Acabacía y desengañó Yo no quisiera más recordar Toda mi vida me he tomado Ay, 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 Toc, mi padre, corazón Toda mi vida me he tomado Ay, 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 Toc, mi padre, corazón Fue bien de mi suerte La que tengo que llevar Yo no han puesto en la puerta Ay, te espero ya de él Al final de suerte La que tengo que llevar Yo no han puesto en la puerta Ay, te espero ya de él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Aquí a ti no me espero! ¡No te guardaré! ¡Escúchame, ya no es jamás! ¡Ele volverá al ayer! ¡Gracias, señor! ¡Aquí a ti no me espero! ¡No te guardaré! ¡Escúchame, ya no es jamás! ¡Ele volverá al ayer! ¡Gracias, señor! ¡Ya no te puedo creer! ¡Muy lista, muy lista! ¡Aquí a ti no me espero! ¡Aquí a ti no me espero! ¡Mucho tiempo me dediqué! ¡Mi vida es tera, yo tera! ¡Hoy solo queda ya que el ayer! ¡O mi recuerdo, mi recuerdo! ¡Mucho tiempo me dediqué! ¡Mi vida es tera, yo tera! ¡Hoy solo queda ya que el ayer! ¡No te fraud Moltil de песot, mi recuerdo! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mi amor, yo ya no te quiero! ¡Ay, mi amor, yo ya no te quiero! ¡Ay, mi amor, yo ya no te quiero! Yo solito sufriendo, yo solito llorando. Yo solito sufriendo, yo solito llorando. ¡Ay, mi amor, yo ya no te quiero! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor, yo ya no te quiero! 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 ¡Gracias! 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 Se sufre, pero se aprende, no se gana, pero se gosta. ¿Cómo será el querido sin pensar mil veces? ¿Cómo será el querido sin pensar mil veces? El amor es cierto, así es Navidad, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es Navidad, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. El amor es cierto, así es lo que pasa. Para mí es una pichada Estudiante policiala Para mí es una pichada Lunes, martes al colegio Y el colegio es día de vuelta Lunes, martes al colegio Y el colegio es día de vuelta Directores, profesores Para mí es una pichada Directores, profesores Para mí es una pichada Y el colegio es día de vuelta Y el colegio es día de vuelta Si te hagas con cantuna El despiente está presente Por si acaso, comadrita El despiente nunca más Por si acaso, comadrita El despiente nunca más No quiero ser abogado No quiero ser abogado No quiero ser ingeniero No quiero ser abogado No quiero ser ingeniero No quiero ser ingeniero No quiero ser abogado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este cariño que yo te doy A toda la vida Ay, 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 huaycheña A toda la vida Ay, 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 huaycheña A toda la vida Ay, 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 huaycheña A toda la vida Ay, 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 huaycheña ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal